Para mañana, nada más decir algo que quiero comentarles, darle un mensaje a los habitantes de Atracomulco, del Estado de México, Atracomulco, del Estado de México. Un mensaje a ellos, a los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona. Decirles que los quiero mucho, que les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma, como millones de mexicanos, que son mis amigos del alma, que nos queremos mucho y que amor con amor se paga. Pero que tomen en cuenta que yo he expresado que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre, ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua. No quiero nada de eso, lo he expresado varias veces. Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente los hubiese sido convencido. Como no me consultaron, ellos hicieron o mandaron a hacer esta estatua, que derribaron los que lo hayan hecho. Eso es secundario. Aquí lo importante es decirles que no se sientan mal, que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso, porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, con el culto a la personalidad. Estoy muy, 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 muy seguro de lo que estamos haciendo. Me siento muy contento, soy muy feliz. Y todos los días me confieso con el tribunal de mi conciencia y me siento muy satisfecho de tenerle amor al pueblo, que si algo le admiro al presidente Lázaro Cárdenas. Es eso, el profundo amor que le tenía al pueblo de México, el presidente que más amó al pueblo de México, sobre todo a los humildes. Entonces, eso es muy íntimo, esa es mi recompensa, eso no lo cambio por nada. que dejemos a la gente sin necesidad de que se pongan estatuas o que las calles o las escuelas lleven mi nombre, que la gente tenga su criterio sobre lo que ha representado y seguirá representando mi gobierno, tenerle confianza, tenerle fe al pueblo. Una de las cosas que yo siempre enfrento es la creencia de que el pueblo es malagradecido. Los políticos corruptos siempre dicen ¿para qué le das al pueblo si no agradecen? Son unos malagradecidos. Y eso no es cierto, eso puede darse arriba con los potentados que pueden ser amigos de mentira y enemigos de verdad, pero el pueblo es muy leal, siempre lo ha sido, el pueblo raso. arriba pueden actuar como se decía antes, de manera coloquial, como chaqueteros, porque se quitaban y se ponían la chaqueta de moda la que les convenía. Es viva el rey, muere el rey. Así, por interés. En los pobres no, en los pobres casi es amor eterno. entonces, eso lo tengo muy claro. El pueblo sí es agradecido. ¿Y quieren un ejemplo nuevo? Hay muchísimos en mi vida quienes me han sacado adelante siempre han sido los pobres, en los momentos más difíciles. Los pobres y los sectores más humanos de clase media. Pero cuando el desafuero fueron los pobres. Ahora, en esta elección intermedia del año pasado, que decían los potentados, los conservadores, que nos iban a quitar la mayoría en el Congreso, ¿quiénes nos sacaron a flote? Los pobres. Yo recuerdo la elección del 2000 para jefe de gobierno, una ola que venía arrasando todo con el movimiento de Fox y llega a la ciudad y era candidato Krill y se mete la ola a la ciudad de México. ¿Por qué gano? Claro, con 3% de ventaja por los pobres, por los de Iztapalapa, arriba Iztapalapa, de Iztapalapa para el mundo. Ahora en Bolivia le dan golpe de Estado a Evo, los indígenas se quedan callados como son. Una política represiva, racista y desde luego golpista. se apoderan de todo y al año una elección y la gente pobre, los indígenas vuelven a votar por el movimiento de Evo y ahí está de nuevo ese movimiento en la presidencia por los pobres esos no son de dos caras. Entonces, ¿para qué quiero las estatuas? Además, las estatuas sólo muy pocas, son respetadas. caras. Yo recuerdo que una vez fui a Sonora a éstos los del norte, seguramente lo saben, que es la tierra un hombre bueno que fue asesinado de manera cobarde, Luis Donaldo Colosio, y en Sonora tiene bustos Luis Donaldo y en otras partes también. Iba yo a una gira en Cananea y le pregunto, le preguntamos que íbamos a una reunión sobre un local, un salón iba a ser el acto y oye, ¿cómo llegamos al salón tal? Ah, mira, ahí es donde está el mono, de donde está el mono a la derecha, en mi estado ser un monumento bellísimo a la patria. Ahí está el mono. Entonces, es una mujer con sus bustos muy evidentes, pues, que es la patria. Entonces, ¿cómo conocen al monumento? Como la chichona, porque, bueno, ya se los dejo. Entonces, pues, no quiero tampoco así, ¿para qué les estato? ¿han visto estatuas de Ricardo Flores Magón? Nada, nada, precursor de la revolución, porque no les gustaba a los potentados, pues, por eso siempre en la cárcel, pero es un hombre extraordinario en nuestra historia, Ricardo Flores Magón, ¿por qué no pones lo que decía sobre aquí yace cuando muera? Tiene cosas extraordinarias para los jóvenes, padres. Dice algo así, como que, ¿eh? Así, un loco. mis amigos, mis enemigos. Estando en la cárcel, no sobreviviré a mi cautiverio, pues, ya estoy viejo, pero cuando muera, mis amigos, quizá escribirán en mi tumba, aquí yace un soñador, y mis enemigos, aquí yace un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción, aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideales. Un aplauso, ¿no? Bueno, nos vemos, nos vemos mañana.